¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 7. Esta misión nos dice que tenemos que visitar 5 ubicaciones con hombre en una partida. En este vídeo les voy a enseñar cuál es la manada más rápida y sencilla para hacerlo. Así que, ¡vamos con ese intro! La primera ubicación de todas va a ser Cruce Cremoso. ¿Por qué vamos a venir aquí? Porque se encuentra el autobús de batalla. Una vez que lo tomamos, vamos a seguir la siguiente ruta para ir a las 5 ubicaciones. Bueno, a las 4 que nos faltan, así que se los pongo en cámara rápida. Con esto llegamos a Pueblo Pesquero y ya llevaremos una ubicación. Bueno, dos ubicaciones mejor dicho. Aquí llegaremos a nuestra segunda ubicación en Conductos Cambiantes. Les enseño. Cruce Cremoso lo aquí, Pueblo Pesquero, Conductos Cambiantes. Ahora, vámonos hacia acá. Con esto llegamos a la fortaleza, que sería nuestra cuarta ubicación y vamos a seguir por esta ruta. Con esto llegamos aquí, que es la caverna de control. Nuestra quinta y última ubicación. Como ven, apenita si nos alcanza la gasolina para llegar a todas las ubicaciones con un tanque. Bastante rápido y sencillo. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5 ubicaciones. Todo en una sola partida. Bastante rápido y sencillo. Espero que este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les sirvió, me ayudará mucho dejándolo su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer este desafío lo más rápido posible. Ya saben que también me pueden ayudar mucho utilizando el código SACV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les voy a estar en un siguiente video. Chao, bye.